Dior o Chanel, la familia real de Mónaco está completamente dividida y la culpa la tiene su pasión ancestral por la alta costura. No es ningún secreto que tanto Carolina de Mónaco, 66 años, como su hija Carlota Casirayi, 36 años, tienen un idilio muy íntimo con Chanel, hasta el punto de que la Amazona llegó a desfilar a caballo para la Maison francesa en 2022. Pues bien, el paso al frente de Beatrice Borromeo, 37 años, en el mundo de la moda de la mano de Dior la ha colocado como mayor rival de su cuñada y su propia suegra. Una decisión muy comentada que ha provocado un duelo de estilo con la mujer de Pierre Casirayi y es la protagonista de la nueva campaña de la firma Dior con motivo de la puesta a punto del icónico Lady 95,22. Una pieza que aporta estilo y sofisticación sin importar con qué lo combines, y que se ha ganado el sobrenombre de joya porque nunca pasa de moda y elevará tu estilismo a los altares. En la imagen, en blanco y negro, Beatrice posa con un sobrio total look black compuesto por un jersey de cuello cisne y falda de tubo que deja todo el protagonismo al bolso. Una reinterpretación del clásico Lady Dior que vuelve con garra con una silueta modernizada. Agarres de metal y detalles con las letras de la marca Francia. De la misma forma que Carlota es una habitual de los desfiles de Chanel. Su cuñada lo es de Dior desde que a comienzos de 2021 se convirtiera en embajadora internacional de la firma francesa. Con esta campaña publicitaria es imposible que no se cree un enfrentamiento fashion entre ellas y, además, se coloque a Beatrice como heredera del estilo de la mismísima Grace Kelly, quien también mantuvo una relación muy estrecha con Christian Dior. Carlota o Beatrice esa es la cuestión. Gracias. 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 Gracias.